Música Nuestro programa de hoy lo vamos a dedicar a la cultura. La cultura en su máxima expresión, vamos a hablar de Atahualpa Yupanqui y vamos a hablar por supuesto de la guitarra, mucha gente habla de la guitarra yupaniana y existió realmente una guitarra tan particular en la sociedad argentina, en nuestra cultura, en nuestra vida que es la guitarra de Atahualpa Yupanqui. Además Atahualpa Yupanqui de vez en cuando aparecen algunos ciclos dedicados a él y no tiene una difusión tan notable como debería tener en nuestra sociedad. Y pensamos que con nuestros invitados de hoy, a quienes ya voy a presentar, vamos a conversar durante toda la hora sobre la obra de Atahualpa Yupanqui, sobre lo que significa la guitarra en nuestra cultura. Sebastián Domínguez y Arturo Ceballos son nuestros invitados. Con ellos vamos a hacer todo el programa. Y enseguida, cuando comencemos el diálogo, voy a decirles quiénes son. Música Yo considero que es el máximo referente que ha tenido nuestro país en folclore o uno de ellos, pero bueno, yo considero a Atahualpa por toda la vida que llevó para poder ser quien era, Atahualpa Yupanqui. Bueno, ese fue un poco el motivo de poder plasmar estas transcripciones. Entonces, ya en libros de partitura ya llevamos dos libros, vamos por un tercero y lo importante es que se hace desde pergamino. Bueno, ahora vamos a hablar y vamos a seguir un poco con esto, pero le dijimos a Sebastián, a Arturo, que traiga la guitarra porque nos va a mostrar realmente que no solamente escribe, sino que además toca la guitarra. Bueno, y Sebastián lo conoce desde hace muchos años, la música de guitarra y la de Yupanqui. Me decías que ya llevas casi 29 años haciendo un programa de radio que se llama De Segovia, Andrés Segovia, a Atahualpa Yupanqui. De Segovia Yupanqui. De Segovia Yupanqui. Sí, justamente este año, durante el mes de mayo, son 29 años con audición, dedicada pura y exclusivamente a la guitarra instrumental. Es el programa que marca un camino aquí en la Argentina porque la guitarra siempre fue identificada como acompañamiento del canto. Entonces, nos dimos cuenta que había una necesidad, como suele decir también Arturo, un vacío. Así como había un vacío en la difusión de partituras para la guitarra de Atahualpa Yupanqui, había un vacío para la guitarra en sí. Me refiero a la guitarra como instrumento solista, no como instrumento acompañante, sino como figura principal. Y así nació De Segovia Yupanqui, uniendo dos continentes, el continente latinoamericano, que para mí es el guitarrista máximo Atahualpa Yupanqui. Y puede provocar polémica, pero después lo puedo explicar por qué. Y la figura clásica en Europa, llamado el padre de la guitarra clásica en el siglo XX, que fue Andrés Segovia. Entonces, me pareció que esa unión de Europa con América Latina, este continente nuestro, bien varía esos dos nombres. De Segovia a Yupanqui. Y Yupanqui representa toda la guitarra popular y el otro maestro, la guitarra clásica. Y en la parte clásica, hay que decirlo esto, porque hay muchísima música escrita para guitarra. Por supuesto, en la parte, digamos, la importancia de la guitarra clásica o del músico clásico de la guitarra, la importancia que tiene es que fue disciplinado. Yo siempre digo que, por suerte, la guitarra clásica tuvo maestros académicos ordenados y disciplinados que dejaron métodos de estudio para que las nuevas generaciones puedan acercarse a la guitarra. Y así dejaron métodos de estudio, como así también partituras. El problema del guitarrista popular es que nunca escribía sus obras. O bien porque no sabía música, o porque siempre generalmente el músico popular es más abandonado en ese aspecto, no le interesa. Hace sus obras y las toca él y alguno que otro las puede tocar de oído. Por eso, la importancia en este caso, hablando del libro de Yupanqui, es que por primera vez, y es un hecho histórico a nivel mundial, la obra guitarrística como solista de Atahualpa Yupanqui se cristaliza en esta recuperación que ha hecho Arturo, a quien debemos felicitar públicamente porque realmente no solamente se beneficia la imagen de Atahualpa Yupanqui, sino todos los guitarristas de todas partes del mundo que no tenían otro modo que sacarlo de oído a las partituras, y no siempre ese sacar de oído es igual a lo que tocaba Yupanqui. Por suerte, Arturo Ceballos, al ser un músico también con formación académica, ha sido disciplinado, como los viejos autores, ser disciplinado para poder llevar al pentagrama las versiones fieles de Atahualpa Yupanqui. Ahora, ¿cómo era? ¿Vos lo trataste, Atahualpa Yupanqui, unos años de su vida? Los últimos 10 años de Atahualpa fue muy intenso porque yo hice un trabajo de recopilación con la esposa, con Paula Pepín de Chavero, conocida también como la señora Nenet. Digamos que Chavero es el apellido de Atahualpa Yupanqui. Y gracias a ese trabajo de recopilación documental, pude conocer al Yupanqui artista, al Yupanqui hombre, y tener el privilegio que mientras trabajábamos en la mesa con la señora Nenet, Atahualpa se ponía a tocar la guitarra, y para mí era un privilegio poder escuchar las veces que él tocaba, que repetía un pasaje con su instrumento. Y a veces cuando estudiaba muy poco la señora decía, estás estudiando poco, seguí, y entonces bueno, y él a veces llegaba con la guitarra, que se la ponía aquí al costado, se acercaba a la mesa donde estábamos trabajando con su esposa, y solía decir, apetecen algún tema en especial para que el artista toque, ¿no? Eran cosas hermosísimas. Eso fue en la época en que Atahualpa vivió en Palermo. En Palermo, en la calle San Benito de Palermo, sí, sí, sí. Y esa fue la etapa, para mí, muy emocionante, porque es donde estaba el matrimonio, y donde, bueno, yo viví personalmente todos los fines de años, la Navidad, los cumpleaños, con él y su esposa, momentos inolvidables, y ahí, bueno, puedo dar con autoridad, por así decirlo, que realmente Atahualpa Yupanqui era un genio, ¿no? Ahora, vos decís, era un genio. ¿Qué es lo que caracterizó la genialidad de Atahualpa Yupanqui a juicio de ustedes? Esto me importa mucho. ¿Vos lo conociste, Atahualpa? Yo lo conocí en el año 83 en Mar del Plata, bueno, yo estaba de vacaciones y me entero que por esos días daba un concierto en el Teatro Radio City, en enero fue, y inmediatamente saqué la entrada y fui. Ahí solamente pude intercambiar dos o tres palabras como cualquier otro, digamos, admirador de él, pero me pude enterar de que Yupanqui en ese mismo año iba a Pergamino. Entonces, inmediatamente cuando llegué a Pergamino me puse en contacto con sus familiares, con amigos, como era José Luis Lanzillota, a quien yo le dedico el segundo libro, y que de alguna manera él fue el que me lo presentó. Sí, en el 83, lo conocí allá en Pergamino, pero no me considero amigo ni nada, sino que sí, pude observarlo, pude escuchar sus recitales no solo en Pergamino, sino también en el Teatro San Martín en el año 84, en Rosario. Para Atahualpa comienza, digamos, su vivencia así artística, tomando la cultura nuestra en el norte. Sí, Atahualpa, ya desde joven, desde adolescente, le interesó todo lo que era lo andino, lo del altiplano, porque ahí está su nombre, ¿no es cierto? Él cuando hace una monografía, estando en su adolescencia, en el secundario, hace una monografía sobre los incas del Alto Perú, ¿no? Todo lo que era Tupac Amaro y toda esa generación de incas, y él le llamó la atención y puso un gran énfasis en ese estudio y se sintió impactado por estas culturas. Y a partir de ahí viene toda esa defensa de lo indígena, del pobre, de lo del altiplano, porque él también recorrió esos lugares y se dio cuenta que había una sabiduría, cuando decimos sabio, es de esa sabiduría. Él mamó toda esa sabiduría andina, él solía decir que la gente del altiplano son gente de 20 palabras, pero de 200 ideas, para hablar del silencio, ¿no? Él aprendía todo eso, por eso era tan exigente cuando veía que hablaba mucho la gente, se retiraba, porque él había tenido esa experiencia de vivir con esa gente callada. Él los denominaba los escuchao, ¿no? Lo que la gente en esas regiones, en esas culturas, los jóvenes decían, cada tanto vamos a ir a fulano de tal, que es un escuchao, que le planteaban problemas y era un hombre de silencio y como no hablaba mucho, tenía sabiduría. Entonces cuando hablaban decían realmente frases o palabras o conceptos de una gran profundidad. Por eso decía Atahualpa Yupanqui, no son ilustrados, pero llevan cultura en la sangre. ¿Nos mostrás alguna nota de la Atahualpa de esa época? Primero voy a hacer un poco, vamos a volver al origen, si le parece, a La Pampa, donde Atahualpa nace. Voy a hacer una de las obras que ya está editada, que es un viejo estilo, un elogio de La Pampa, que se llama Campo Abierto, para ir, bueno, soltando sonidos de lo que es la guitarra. Está muy bien lo que propone Arturo porque esta es una de las primeras obras. Esta es la primera obra que Atahualpa la estaba tocando en la intimidad, Campo Abierto, ¿no? Y me dijo, yo la tomé de mi padre, esto es lo primero que yo escuché de mi padre. Y ya que estamos hablando del origen, creo que este es el origen, esta es la obra, esta es la obra guitarrística que Atahualpa se sintió impactado, interpretada por su padre. Atahualpa nació en Pergamino. Nació en Pergamino, sí, en una casa que todavía se conserva. Atahualpa. 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 Y seguimos conversando Con Sebastián Domínguez y con Arturo Ceballos Sobre la guitarra y sobre Atahual Y la obra de Atahualpa Yupanqui Esto que estás recopilando Decíamos al inicio del programa Que Arturo Está transcribiendo En el pentagrama Lo mucho que hizo Yupanqui Que no está editado Que no está disponible Para músicos Trajiste acá algunos de tus originales De estos dos ya primeros tomos que tenemos acá Y esto va a ser una obra larga Porque la obra de Yupanqui fue enorme La obra de Atahualpa Si nos basamos en sus discos Son entre 100 y 110 temas Ahí hay que diferenciar Unos 45 o 46 que son escritos por Yupanqui Que él Los escribió Y más de 60 arreglos O versiones que Yupanqui hizo De otros compositores Como los hermanos Díaz, Pablo del Cerro El Cuchillo y Samón Bueno Vos hacías referencia A los 10 años Digamos De relación con Yupanqui Acá en Buenos Aires Pero Yupanqui vivió muchos años En el exterior En París Especialmente ¿Por qué se va Yupanqui a París? ¿Y por qué abandona a la Argentina? Mucha gente dice Pero este señor Tocaba la guitarra Esa es una muy buena pregunta Porque a Yupanqui siempre le dolió Ese concepto No lo ignoraba No lo ignoraba Y por eso Muchas veces Hasta era agresivo Cuando contestaba la pregunta Porque se cometía una injusticia Atahualpa Tiene un gran éxito en Japón Un gran éxito en Japón Y da la casualidad Que hace una gira De 60 conciertos Sus cartas manifiestan Las cartas que él escribe en Japón Manifiestan lo que él logra en Japón Algo único Él abre un camino Ninguna guitarra había llegado antes De este nivel Y cuando viene a la Argentina Se encuentra sin trabajo No tenía trabajo Yupanqui Entonces El músico Si no está en actividad Entra en estado depresivo Yo creo que Arturo Ceballos Que es un gran guitarrista Que actúa permanentemente Si dejara de actuar Entraría en un estado depresivo Porque Porque él Tiene necesidad De trabajar con la guitarra De mostrar su arte Otra cosa no sabe hacer Quizás sí Pero estamos hablando En su condición De artista de la guitarra Yupanqui era lo mismo Entonces ¿Qué pasa con Atahualpa En la Argentina? Tenía trabajos esporádicos Había sido prohibido En un periodo Siempre le pesó Esa condición Que se le impuso De que era comunista Que era de izquierda Y no se la pudo sacar nunca Bueno, que era realidad Es decir Hubo Digamos En la historia argentina En la historia de los años 30, 40 Hubo una plena de gente De altísimo nivel Que compartía la ciudad De comunismo Bueno, estaba en auge Estaba en auge Esta ideología Y justamente Cuando Atahualpa Hace su gira Por los países comunistas Finales de la década Del 40 Alguien que de la izquierda Le da la gran oportunidad Para mostrarse en Europa Que es una mujer Que ocupa un lugar Importantísimo En la vida De Atahualpa Yupanqui En su condición De artista Me refiero Que no está descubierta ¿Sabe quién es? Edith Piaf Edith Piaf Cuando Atahualpa Hace esa gira Estamos hablando Década De finales De la década Del 40 Un 6 de junio De 1950 Actúa con Edith Piaf Le queda A Atahualpa Un prestigio Que no El pueblo francés No se olvidó Cuando a finales De la década Del 60 Principio del 70 Estamos hablando De esa gira por Japón Se encuentra Atahualpa En la Argentina Que no tiene trabajo Vuelve a Francia Y en Francia Es recibido Como uno De los grandes artistas Pero Atahualpa Tenía una hermosa frase Cuando le decían Porque le dolía Porque jamás Perdió su condición De paisano Jamás fue un burgués Atahualpa decía Yo trabajo En Europa Pero vivo en Argentina Y muchas veces Ricardo Él venía Por un periodo largo Aquí Y nadie se enteraba ¿Dónde estaba? O en la calle San Benito de Palermo O en Cerro Colorado Y muchas veces En Córdoba En Córdoba Una vez Salió una noticia Se lo vio Muy bien acompañado A Yupanqui Pasear por unas calles De Milán Y Atahualpa Estaba con nosotros aquí Y me dice Salvo que haya otro Yupanqui No es cierto O sea Se le estaba dando Una Una prensa Que no era real Ahora El hecho Que mencionas De haber Dado un concierto Con Edith Piaf Realmente Es consagratorio Consagratorio Sin ninguna duda Ahora ¿Qué es La guitarra de Yupanqui? La forma De tocar la guitarra De Yupanqui ¿Qué lo diferencia? Y es una guitarra Realmente Yo diría Única Por varios motivos Atahualpa Si bien Tuvo Estudios Con el maestro Bautista Almirón Quedó Muy 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 Impregnado De todo ese Panorama Que le pintaban Los Los paisanos ¿No? En los galpones En los corrales Donde Él comenta Que bueno Que se pasaba Hora escuchando A los guitarreros ¿No? La guitarra de Atahualpa Es una guitarra Que es Profunda Tiene un sonido Muy particular Es una guitarra Que pinta Un paisaje Como pocas Es una guitarra Que sin tener Una gran técnica Porque Atahualpa No es un guitarrista Técnico Pero Su Su mayor Caudal Está en la expresión ¿No? En esas manos Están Como si se quieren Deformadas ¿No? Por distintos motivos Que tuvo De alguna enfermedad Pero ese sonido Único Que realmente Hace Crea una emoción En el oyente Es un guitarrista Que más que Deslumbrar Alumbra Es un guitarrista Que no se sale De lo que es La guitarra criolla Pero tampoco Deja de lado Lo que es La guitarra ¿Qué es lo que impacta En el mundo? En esto que vos estás Porque parece Medio incongruente Desde un punto de vista Las circunstancias Vos decís No era técnico Tenía una forma De tocar Llegaba Pero no era Un clásico Yo tengo Un estudio Sobre esto Que lo voy a sintetizar Arturo Habló De algo muy importante Diciendo De los paisanos Atahualpa Fue un hombre Un gran recopilador De todo lo que ocurría A su alrededor Permanentemente Fue así Cuando decimos Un gran psicólogo Porque se habla Del filósofo Atahualpa También fue un gran psicólogo En cuanto al estudio De la persona Atahualpa Inclusive tengo referencia De gente que lo conoció De niño En Cerro Colorado Decía que Toda esa gente Que trabajaba En las canteras Del Cerro Colorado Venía Al boliche A la tarde Y a tocar la guitarra Y Atahualpa Y Atahualpa No tocaba la guitarra A ver toque usted Paisano Toque usted Toque usted Y a ver como Usted Lo tengo que imitar Porque así me sale La expresión Y a ver con Paisano Como toca usted ahí Y lo otro Le decía Yo hago así Y Atahualpa También hacía De esa manera Fue descubriendo Es tan Es tan interesante Escucharlo a Yupanqui Detenidamente Lo que logra Con la guitarra Yo lo he visto tocar Más cerca Inclusive Donde estás vos Ricardo Con esa mano Como dice Arturo Deformada Inclusive de repetir dedos Que técnicamente Diríamos estar repitiendo dedos Sin embargo Uno No mira Y dice ¿Cómo puede ser Ese sonido profundo? Lo que pasa Es que hay una gran Espiritualidad En Atahualpa Acá no estamos Hablando de algo técnico Estamos hablando De una elaboración Espiritual Moral Y psicológica De Atahualpa Que vuelca en el instrumento Ahora Los públicos de Europa Evidentemente Lo tomaron Los músicos Los guitarristas Del mundo Bueno Justamente Narciso Yepes El gran guitarrista Español Dijo Vino a un concierto Justamente Uno de los Memorables conciertos Que dio Acá en el presidente Alviar Atahualpa Yupanqui Asiste justamente Narciso Yepes Que había venido A tocar al Colón Y asiste a este concierto De Atahualpa Y cuando lo ve tocar Luego Declara Si de esto Se pudiera hacer Una escuela Guitarística Todos Seríamos Estudiantes De esa escuela Lo decía Yepes Que era uno De los grandes estudiantes Uno de los más grandes Guitarristas del siglo XX Que ha dado España Se podría Hacer una escuela Si se pudiera Formar una escuela Seríamos todos Alumnos De esa escuela Lo que pasa Que en Atahualpa Había una gran profundidad Una hondura De pensamiento Que lo trasladaba A la guitarra No es el resultado De algo técnico Yo tuve El año pasado En San Petersburgo En Rusia Con un guitarrista Ruso Que no conocía A ningún Guitarrista argentino Solo Conocía A Yupanqui Y en la definición Me hizo una hermosa definición En su toque Está el corazón Algo que me pareció Magistral En su toque Está el corazón Por eso Atahualpa Emocionaba Lo que decía recién Arturo Provocaba esa emoción Porque no se estaba fijando Como él mismo decía Si el dedo dos Lo tengo en la cuerda dos Y si el dedo uno Lo tengo en el dedo uno Mi asunto pasa por otro lado Y esa elaboración Producto de muchos años De meditación Solo Provocaba que cuando llegaba A la guitarra Él tenía Ya esa preparación Que como dije recién No era técnica ¿Nos mostrás esto mismo En la guitarra? Voy a tocar una de las versiones Que Yupanqui hizo De los hermanos Díaz Tan amados por él Bueno El gato de Salabina En donde Hay mucho de todo esto Del dedo repetido Y de La guitarra no tan académica Desde ya Los rajidos Que comienzan el gato Demuestran también En esa falta Digamos De tanto compromiso técnico Sino de Tratar de sacar Un sonido Muy similar Al que escucharía En esos momentos Que estaba con los hermanos Díaz ¿sino? ¡No! Gracias por ver el video.